¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper bien y bienvenidos un día más al canal. Estoy súper feliz de estar un día más aquí y además con uno de mis vídeos favoritos de verano que es un haul de bikinis. Hace poco os traje el haul de bikinis anterior que os gustó un montón y una página web que se llama Capshi que también tiene bastantes bikinis y por aquí por Youtube se ve bastante y quería probar sus bikinis y tal y sinceramente como tengo bastantes viajes y bastantes cosas dije bueno pues vamos a ver qué tal la calidad y nada más. Así que bueno me han enviado algunas cositas. Lo primero que os enseño es el único que tengo fuera porque estoy haciendo ya la maleta para irme a Cerdeña que me voy esta tarde cuando estoy grabando esto y el que os enseño ahora es el que me voy a llevar a Cerdeña. Me voy a llevar más bikinis pero del haul anterior que os enseñé y los siguientes que os enseñaré me los llevaré para tanto Fuerteventura como Tailandia. Entonces he decidido llevarme este bikini de aquí porque me flipa el color. Todos los bikinis vienen en esta bolsita de aquí por lo que creo que la calidad ya del envío y todo eso está súper bien. Como os digo la marca es Capshi. Estas bolsitas sinceramente a mí me sirven para cuando me voy de viaje llevarme cosas. En plan pues o la ropa interior o los calcetines o los bikinis. El primer bikini en cuestión es este de aquí. Es en un estilo así deportivo. Bueno no sé creo que se llama así. Y tienen esta parte de aquí abierto y por aquí igual. El escote es como veis así redondo y la parte de atrás es así. Me flipa el color y además es que queda no sé genial. Recoge muchísimo el pecho, te hace el pecho muy bonito. Y la parte de abajo es esta de aquí. Yo normalmente utilizo partes de abajo en las que el culete lo tiene menos tapado. Pero sí que es verdad que para aquellas que busquéis un bikini cómodo, que sea chulo y que quede bien, este es vuestro bikini. Sujeta el culete y lo cubre súper bien y el tejido es como canalé así con rayitas. Este en concreto es la talla S y el precio os lo digo en un plis que lo tengo por aquí apuntado. Y el precio es de 23 euros. Un paquetito aleatoriamente. Este de aquí veo que me lo pedí en un color khaki. El top es tal que así, como veis es verde, es un verde precioso en cámara, se aprecia súper bien. Es un verde así pastel, khaki, no sé, me gusta mucho. Y me gusta porque la forma del top tiene como unos volantitos en la parte de abajo y unas líneas blancas. Me ha sorprendido muchísimo este bikini porque la verdad no me lo esperaba tan bonito. Tiene los adaptadores en la parte de los tirantes, punto, súper a favor porque ya sabéis que a mí eso en un bikini me gana. Y luego tenemos la parte de abajo que es también bastante, bueno, cubre bastante culete. Tenemos los volantitos aquí que creo que esto queda muy mono. Simplemente verde, no tiene ninguna rayita ni nada como tiene la parte de arriba. Este como os digo también costó 23 euros y la calidad de este bikini, bueno, es que todos los bikinis en general, lo que es calidad, me gusta mucho. Y luego al final os explico un poco qué pino entre los bikinis de Zaful y esto. Siguiente paquetito, este de aquí. Este de aquí tengo que confesar que es uno de mis favoritos porque lo había visto bastante por ahí, por Instagram y demás. Y no sabía que era de Capshi. A lo mejor lo tienen en demás tiendas, pero bueno, que me encanta. El bikini en cuestión es este de aquí blanquito con bordadito en la parte de, como la costura, bueno, el extremo del bikini. Tiene esta parte de aquí más estrechita por lo que me gusta mucho porque así no nos queda tanta marca de lo que es la cadera. Y el top es en triángulo, que me gusta mucho esta forma de bikini, con los tirantitos y con la tira para atar súper finita. Este de aquí costó también 23 euros. Yo firmo por tener todos los bikinis como estos de preciosos, la verdad. Me quedan dos bikinis, pero antes de enseñaros los que me quedan, os quiero enseñar esto de aquí porque aproveché y aparte de pedirme algún bikini, me pedí alguna ropita así de playa, que es que yo soy muy fan de los kimonos, de las cositas así de punto para ir a la playa. Y este kimono de aquí, que es el típico súper irizenco y con bordado. Es un kimono larguísimo, de hecho, si tengo que sacarle alguna pega es que me va largo. Yo soy muy bajita, mido 1,60 para que también os hagáis la idea al ver los bikinis, al ver esto. Y me queda largo, a una persona de estatura media le iría bien, o sea, le iría bien. Pero yo con algunas plataformas y así, pues me quedará aras de suelo. Me ha sorprendido muchísimo porque pensaba que los bordados de este kimono iban a ser en plan malos, no sé, como de mala calidad. No sé por qué, al no probar nada y al ser así estilo chinil, digo, ya verás tú el kimono. Para nada, o sea, esto lo podemos encontrar en Zara perfectamente. Uf, lo podemos encontrar en Zara perfectamente. El precio, os lo digo, es de... 24 horas también, me flipa, o sea, me flipa, flipa, flipa. Lo habréis puesto en un clip, pero ya os digo que me lo vais a ver también en fotos por Instagram, que os dejo mi Instagram por aquí por si no me seguís y queréis ver fotos de estas cositas. Tiene que ser lo que siempre digo, los hauls. Los bañadores dejan marca y yo quiero un moreno bonito, pero vi este de aquí que me pareció muy bonito y pensando en Tailandia, que mi idea es ponerme un bañador y un short encima y ya está porque no puedo llevar muchas cosas, pues me pedí este de aquí. Entenderéis que nunca pide bañador, pero que en este caso lo tenga que pedir porque es súper bonito. El bañador es tal que así, tiene los volantitos en la parte de los tirantes y se ata con un broche en la parte de atrás. Ahora os enseñaré mejor por atrás. Tiene la parte de la cintura como un bordadito blanco súper bonito y el tejido es como así como... ¿Cómo se dice este tejido? No lo sé. Y nada, lo que os comentaba de que cierra con un broche. Este bañador es perfecto y os juro que esta calidad es Woman's Secret, es Osho. Último bikini. Este es un color tierra, me gustan mucho los colores tierra para este verano, no sé por qué, creo que además todo el rato hablo de Tailandia, pero creo que queda muy bien con lo que es Tailandia en general. El bikini es este de aquí, es un estilo bandó, yo lo que hago con estos bikinis es esconderme a veces las tiras y que queden bandó sin tirante. Cubre bastante, o sea es bastante ancho de pechito y se ata con un broche en la parte de atrás, lo veréis mejor puesto como siempre. Y la parte de abajo, cuando la vi dije, uy, es un poco extraño, no me acaba de gustar, pero pues esta queda muy bonita. Así que hace como una bajada y unos volantitos y yo dije, esto no me va a quedar bien, pero la verdad es que sí que favorece bastante. Parte del culete también es, bueno, normal, no es muy estrechita, no es muy ancha, es normal, medida estándar. Y este de aquí en concreto costó 19 euros. Deciros varias cosas. Una, tengo un código de descuento, que siempre en estos vídeos os los digo porque además ya están baratitos, pero si le ponemos el código de descuento, mejor que mejor. Tengo un 10% de descuento en pedidos superiores de 70 euros. Sé que a lo mejor no os apetece gastar los 70 euros, pero bueno, en el caso hipotético, que os gusten muchos bikinis o que con una amiga hagáis un pedido, etc., tenéis un 10% de descuento que ya es. Si es la primera vez que haces un pedido desde tu cuenta, tienes un 10% de descuento en pedidos superiores a 40 euros, que eso es más asequible. Y además, utilizando mi código de descuento tenéis envíos internacionales gratis, o sea, si pedís más de 30 euros, el envío es totalmente gratuito o no os cuesta nada. No me quiero ir de este vídeo sin comentar mis opiniones entre los bikinis de la full y estos bikinis. ¿Por qué os lo digo? Porque hace poco, recientemente poco, hice un vídeo de bikinis de la full y sí que es verdad que el diseño de los bikinis de la full me tiene ganada. O sea, colores, estética y todo, me flipan los bikinis de la full. Pero quiero hacer una distinción entre los bikinis de la full y estos. Estos os juro que es calidad, eso, Osho, Woman's Secret, es una calidad muy muy buena. Un bikini que no nos va a durar un año ni dos, ¿vale? Por lo contrario, la calidad es muy muy buena, siempre os lo digo en los hauls, que en cuanto a calidad está muy bien. Pero pagas un poco el precio de la calidad, me refiero. Estos bikinis son bikinis que te van a durar dos años como mucho, los de la full, me refiero. A lo mejor a ti te parece que esto es guay, a mí me parece que está bien porque yo utilicé los bikinis dos años y luego se me dan, etcétera, etcétera. Y ya está y me compro bikinis nuevos. Entonces, es para que tengáis un poco el feedback en general de los bikinis, de los hauls que he hecho de bikinis. Zafúl me flipa, tiene una calidad muy buena, pero Capshi es una calidad, eso, inmejorable. Y creo que ya está. Esto es todo por el vídeo de hoy. Espero, como siempre, que os haya gustado, que os haya servido. Y yo os espero por Instagram. Os envío un besito súper fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muah!